Vení con no sé en qué provincia y nos sacó cagando a los melitos Ahí está bolito por acá ¿Eso? Sube, bolito Sube nomás, boludo No baja No sabe, actúa, boludo Uy, en otros países culiados Estás el loco En 20 segundos te tengo en un piso, boludo A juntar ¿Tienes concurrencia, papá? Sí Está la gente que importa nomás, papá No necesito algo Escucha, Martín, este tema Cantidad no es calidad Dicho que venga a comer, ¿no? Sí, vamos ¿Cómo anda? Bien, igual Bien, bien Gracias Adiós 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 ¿Qué por qué vamos a hablar, vamos a hablar Leandro, unas palabras emotivas, de mensaje? Un mensaje de despedida Dentro de 40 años cuando, cuando venga Leandro a él Cuando vuelva a derrotar Seguir, Seguir Ovegas viejos, pelados Seguir, seguir